Lao Xiu, un escritor chino, describe el Otoño de Beijing así. El Otoño de Beijing es como el paraíso en la tierra, quizás más próspero que el paraíso. En este vídeo vamos al pueblo de Agua de Kube en las afueras de Beijing para experimentar el Otoño de Beijing. El pueblo de Agua de Kube se encuentra en el subrío noreste de Beijing, aunque es un pueblo en el noreste de China tiene el encanto de las aguas como en el sur. Pequeños arroyos se encuentran esparcidos por todo el pueblo, diáfanos y brillantes, reflejando los edificios con características tradicionales chinas en la orilla. Al entrar en el pueblo, parece que el tiempo se ralentice, bailarse en la orilla para sentir el agua y el viento, tejer el día de día a mano en el taller, hacer tu propio shochu en una fábrica de licor, todo eso le hace a la gente viajar en el tiempo cien años atrás. El pueblo en octubre pertenece a las hojas. Las enredateras de todas partes llevan ropa roja de baile, floreciendo en cada rincón del pueblo. El desenfreno de las hojas es como el romanticismo de tango argentino o la pasión de flamenco español. La gran muralla de Simantai se encuentra en el sureste del pueblo. Fue catalogada en la lista de patrimonio mundial en el año 1987. Lu Zhouwen, un famoso experto de arquitectura antigua, comentó así, la gran muralla de China es la mejor de todo el mundo y la gran muralla de Simantai es la mejor de la gran muralla de China. Parándose en la gran muralla, mirando las montañas sinuosas alrededor, tocando la historia de hace cien años, sintiendo los monumentos y la puesta de sol, todo eso le da a la gente un ensueno ilimitado. Por la noche, enciende la linterna Komi en la plaza del pueblo, escribe el deseo y lo ve volando hacia el cielo, convirtiéndose en un punto de luz y desapareciendo en la noche. Sobre este proceso le hace a la gente sentir que sus sueños se cumplirán. El último invertible que deben hacer en este pueblo es bañarse en aguas termales, sumergiéndose en las fuentes, lavando el cansancio del día y dándole la bienvenida a mañana. ¡Gracias!